Empresas con triple impacto Nobis es un holding gestor de inversiones con 25 años de trayectoria en Ecuador, cuyo eje transversal es la búsqueda de inversiones sustentables que impulsan el fortalecimiento económico del país. La organización busca la creación de empresas en sectores como agroindustria, inmobiliario, comercial, salud, agroexportador, comestible, hotelero, turismo, entre otros. Su estrategia de trabajo está encaminada a contribuir con causas de interés social, como la educación de calidad, el emprendimiento, la capacitación y el acceso a la tecnología. Esto lo logra a través de Nobis Foundation, Fundación Nobis y Unidos por la Educación, entre otras iniciativas que promueven el desarrollo de la sociedad. El reto para Nobis Holding de inversiones es continuamente trabajar en la búsqueda de inversiones sustentables, nacionales e internacionales, que impulsen el fortalecimiento económico, social y ambiental del país. Nosotros, la experiencia que tenemos en distintos negocios nos ha permitido el desarrollo de distintas industrias o distintos modelos de negocio en industrias distintas, con una oportunidad exponencial de crecimiento, generando alianzas para maximizar los resultados. Lo que buscamos es que se genere valor no solamente económico para la empresa, evidentemente para los stakeholders y las zonas de influencia, sino también que se genere un valor social y un valor ambiental en los negocios en donde estamos. Este valor social y ambiental lo tratamos de llevar o de implementar a través de la generación de empleo, del cuidado de los recursos naturales, de la contribución de todas las personas de esas áreas de influencia, no solamente el colaborador per se, sino también sus familias, sus hijos, etc. Entonces, lo que buscamos con nuestros negocios y con la sostenibilidad de nuestros negocios, o en la búsqueda de esa sostenibilidad, es que los distintos involucrados sientan que al trabajar con Nobis, o al llegar a Nobis Holding, a un desarrollo de algún proyecto o de algún negocio específico, toda la comunidad está ganando con eso. Nobis es sinónimo de visión, inspiración e integridad. Los pilares de su estrategia son el trabajo en equipo, la innovación y la eficiencia operacional. Día a día busca que se genere valor, no solamente económico para la empresa, los stakeholders y las zonas de influencia, sino también un valor social y ambiental en los negocios donde está presente. Y así, a través de una mejor oferta de productos y servicios, se promueva la creación de nuevas fuentes de empleo y la generación de divisas para el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!